¡Hey! ¿Qué de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video de Voxtification. Muchas gracias por apoyar al canal y suscribirse. También, obvio, por ver los videos y darle like. En esta ocasión les traemos esta gran figura, la verdad que sí se ve increíble, de Isaac the Kraken de los Caballeros del Zodíaco. Este es uno de los generales marinos de Poseidón. Y un villano que es muy popular entre la racita que le gustan los Caballeros del Zodíaco. Y me parece una gran pieza, la verdad, y un gran personaje. Pero pues bueno, yo creo que vamos a ver la caja. Miren nomás, esta figura es de Bandai, de la colección de Meat Cloth. Ahí está la caja, está muy chida y estos detalles así en griego están increíbles. Y miren ahí una imagen de lo que es la figura. Ahí podemos ver al Kraken, o el símbolo ahí. Y aquí otra pose de la figura. El objeto Kraken. Ahí está. Y aquí unas breves imágenes también de lo que es la figura. Está muy chida la verdad. Miren aquí arriba también esto. El tridente. Y abajo pues esto. Esta figura aquí dice que es del 2006, pero luego acá dice que es del 2007. Así que no, no entendemos muy bien cuándo salió, pero pues es por esas fechas yo creo. Y miren nomás esto. Ahí está. Todo lo que trae la figura se ve increíble la verdad. Ahorita lo vamos a ver fuera de su caja a ver qué tal. Muy bien, pues es momento de abrirla. Miren aquí se abre. Vamos con cuidado. Ahí está. Como quiera voy a hacer un corte para armar la figura porque trae un manual para armarlo. Y a lo mejor si es complicado, no sé. Pero mientras vamos a sacar esto. Donde viene, de hecho ahí viene el manual, creo. Miren nomás todo lo que trae. La figura se ve increíble. Los accesorios de su armadura muy brillantes. Está muy chido. A ver, vamos a ver. Aquí trae el pilar. Miren nomás esto. Se ve muy chido. Este fondo la verdad que sí. Mola un montón. Y aquí pues el instructivo. Cómo montar la armadura. Cómo colocar la armadura. Ahí está. Ahorita lo vamos a leer. Y por este lado. Vamos a ver. Traemos lo demás o lo que viene siendo la figura del Kraken y otros accesorios por ahí. Que esto no es un Kraken. Como ven aquí. Es más que nada otro animal. Pero miren, ahí están los accesorios. Muy bien, vamos a hacer el corte para armar la figura. O más que nada la armadura. Y ahorita volvemos. Ya está la primera parte de Isaac Mitokai. Ahí está, miren. Ahí está el rostro que se ve increíble de hecho. Miren nomás. Está muy chido. Se parece demasiado. Y de hecho la figura. Todo esto es de metal. Y está increíble. Hay muchas partes de metal. Por ejemplo este también. Lo oscurito es de metal. Y se ve muy chido. Miren nomás la armadura. Y si pesa un poco. Ahí están los detalles de la armadura. Aquí podemos observar todo con claridad. Y se ve increíble. La verdad que sí vale mucho la pena esta figura. Ahí están las alas. Miren nomás. Está muy chida. Aunque si es un pedo armarla. Sí, pero sí está muy chida. Súper recomendada. Ahorita la vamos a dejar con poses. Para que las chequen. Miren también incluía esta calcomanía. Que yo creo que se pone en la base del Kraken. Y el manual. Esto es lo que contiene. Obviamente. Cómo poner las piezas. Y acá. Imagen de la figura. Y el Kraken. Y pues los precios. 3.990 yenes. Y todo eso. Miren nomás. Está bien chido estos detalles. Se pasan de lanza. Miren. Los precios ahí en Japón. Todo muy chido. La verdad. Está muy chido esto. En serio. Pues bueno. Ahora sí vamos a enseñar. Esta pose. Que está increíble. Miren. La articulación muy suave. Que hasta a veces se caen las manos. O así. Pero está muy chido. La verdad. Está muy chido. La verdad. Está muy chido. Está muy chido. Esa. Lo que está sucediendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan este video con alguien que le guste los caballeros del Zodíaco o Isaac de Kraken. Y si les agradó este video, dejen su like y un comentario sobre qué opinan de toda esta figura. Hasta la próxima.